La reciente serie coreana, el juego del calamar, ha causado euforia en diferentes partes del mundo. De lo que más llamó la atención de los fanáticos son los diferentes juegos. Entre ellos, el popular Dulce de Algona, que consistía en sacar una imagen con ayuda de una aguja punteando todo el contorno sin quebrar el dulce ni dañar el objetivo. Para varias generaciones de coreanos, es un sabor que les recuerda a su infancia. Luego de la serie, en el país asiático, se ha convertido en un bocadillo callejero popular. Aunque es un dulce que no cualquiera logra hacer, los emprendedores salvadoreños no se han querido quedar atrás. Fabiola es una joven amante de los postres y lo dulce. Mi mami, porque a ella le gustaba bastante, bueno, le gusta bastante cocinar. Y ella empezó a llevarnos a clase, como hace quizás unos cinco años. Y bueno, pues con ella hemos ido avanzando bastante en este emprendimiento. Luego de también haber disfrutado la serie, decidió elaborar galletas similares a las del juego. Cuando empezó la serie, la comenzamos a ver con mi familia. Y de ver que la serie fue una tendencia aquí, entonces decidimos probar si en este tipo de galletas funcionaba. Pero además de las galletas, realiza otro tipo de postres. Hacemos cupcakes, alfajores, ya para así mesas de postre, tartaletas, crimpo. Hacemos poquitas saladas, siempre pequeñitas, ¿verdad? Y también hacemos pan dulce y variado, como marielena, budín, empanada de leche, de piña, de manzana. Sin embargo, ella no se dedica al 100% a la repostería. Ya egresé de Ingeniería Civil. El año pasado egresé, ya solo estoy esperando la graduación. Es bastante difícil, pero como me gusta, pues ni modo, me toca desvelarme. Al venir, salgo como a las cinco y media, estoy acá y a esa hora empiezo a hornear, a preparar la masa. Y trato de avanzar lo más que puedo. Se acercan las festividades de fin de año y si quiere vivir junto a su familia la misma experiencia que los protagonistas del Juego del Calamar, puede contactar a Fabiola a través de sus redes sociales como TetisBakery-bajo. Si algo distingue a los salvadoreños es el espíritu emprendedor, el ingenio y la creatividad. Sin duda, Fabiola es un ejemplo de ello. Desde Santa Ana y con imágenes de Jairo Castro, Sara Reyes, Código 21. ¡Suscríbete al canal!